Hola qué tal, bienvenidos a mi canal Estela y sus recetas. Hoy les voy a compartir cómo hacer un rico marinado para unas ricas y exquisitas mojarras al mojo de ajo. Pues espero les guste mucho y no olviden suscribirse, compartir, darle like o comentar. Muchas gracias y comenzamos. Los ingredientes para el marinado son 5 limones, una cabeza de ajos, sal y pimienta al gusto. Ahora en un molcajete vamos a agregar sal, vamos a agregar la cabeza de ajos, solo vamos a reservar 5 piezas y vamos también a poner el jugo de los 5 limones, vamos a machacar. Si no tienen molcajete también se puede hacer en una licuadora pero que no queden muy molidos y si no en un plato con un vaso triturándolos a mojo. Después de que ya trituramos los ajos se las voy a untar a cada una de las mojarras por los dos lados incluyendo por las aberturas y también por dentro. Yo en este caso estoy haciendo 3 piezas porque si están un poco grandes, cada una pesa alrededor de 700-800 gramos. Entonces el asunto bien y pues aquí ya terminé. Después de que ya están marinadas les voy a poner pimienta por ambos lados y las voy a meter al refrigerador por 30 minutos para esperar a que el marinado haga bien su efecto. Pasada media hora ya saqué las mojarras del refrigerador, ahora las voy a pasar por harina por los dos lados. le pego un poquito, les pego un poquito para que se escurra la harina y hago lo mismo con las demás y para esto ya tengo una cazuela con aceite ya muy muy caliente, entonces ahora la voy a meter a la freír. También voy a agregar unos ajos. Estos van a ser con cáscara porque se si los pongo sin la cáscara se queman muy fácilmente. El tiempo de cocción va a depender de dónde las cocinen y a qué temperatura las hagan. Han pasado 15 minutos, yo las tengo a fuego alto y ya están bien cocidas, por lo tanto ya las voy a voltear. La harina de trigo nos ayuda mucho para que no se nos peguen, además de que la piel queda muy crocante y muy deliciosa y el ajo que untamos no se nos queme. Pues ya quedaron bien doraditas, ahora ya las voy a retirar y voy a aprovechar rápido rápido para hacer una salsita bien deliciosa de jitomatito con chile sabanero. Ahora en un comal voy a agregar 3 jitomates, 4 chiles serrano rojo, 4 chiles sabanero verdes, un pedacito de cebolla y 2 ajos y voy a dejar a que se tapenen bien. Y después de que ya se asaron los jitomates y los chiles, ¿por qué no los voy a moler en un molcajete? Pues vamos a darle. Y así quedó la salsita. Ay, qué rico huele, huele como que está bien picosita. Vamos a probarla. Pues estas mojarritas al mojo de ajo ya quedaron muy fritas, las voy a acompañar con salsita y con un poquito de verdura. Muchas gracias por llegar hasta este momento, ojalá y les guste mi receta. Muy buen provecho.